Vamos, funciona perfectamente, la temperatura del animal es correcta. Con éxito y con la ayuda de este cerdo se acaba de probar el modelo de respirador automático de fabricación 3D ideado colaborativamente en Asturias por Resistencia Team. Todos los datos se han mandado ya a la Agencia Española del Medicamento. También se están gestionando los certificados para los equipos de protección personal como dispositivos pantalla diseñados en la región. El consejero de Innovación ha destacado que es indispensable contar con estas validaciones para su uso hospitalario. No podemos saltarnos ninguno de los pasos que permitan que se certifique que este tipo de dispositivos, que son productos sanitarios, puedan usarse en clínica. Tenemos que estar muy seguros. Con los certificados tramitados podrá comenzar su fabricación colaborativa. La Consejería de Innovación hace un llamamiento para que quien crea que puede participar se ponga en contacto por mail. También contempla una producción industrial para la que se tramitaría la financiación necesaria. En el caso del proyecto de reciclaje de máscaras, supondría duplicar por 10 la producción. Lo que se está poniendo en marcha es una infraestructura capaz de reciclar 100.000 mascarillas al día y si contamos con un ingreso extra tanto de recursos financieros como de recursos humanos, este sistema podría ser escalable a reciclar un millón de mascarillas al día. El material suministrará a Asturias con las previsiones que se manejan de evolución del COVID y se donará a otras regiones y países, principalmente a América Latina. ¡Gracias!